¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saluda con mucho gusto a su amigo Roberto Como se sabe, en este mundo terrenal, así como en el espiritual Tanto existe el bien, como existe el mal Sé que lo bueno y lo malo es muy subjetivo Ya que es probable que para lo que ciertas personas Ya sea cualquier tipo de acción, comportamiento, pensamiento, etc. Les sean o les parezcan buenas Para otras personas les parecerán malas No obstante, ciertos comportamientos o acciones Si llegan a perjudicarnos Tanto en el mundo terrenal como en el espiritual Por lo antes dicho Y porque varios de mis suscriptores me lo han pedido En esta ocasión les hablaré Respecto a cómo saber Si alguien nos está dañando espiritualmente hablando Mostrando algunos de los síntomas que se llegan a tener Ya habiendo descartado Toda cuestión médica y o científica Veámoslo a continuación Hay diversas formas de poder saber Cuando alguien nos hizo un daño o no lo quiere hacer Entre ellas Una de las más efectivas y o comunes Es la limpia con huevo Interpretada adecuadamente Claro está De hecho tengo un video En donde muestro cómo hacer la limpia Y otro en donde muestro la interpretación Por otro lado Está la cartomancia Es decir La lectura de cartas Hecha por alguien Que sea serio Y tenga conocimiento Y o facultades espirituales Se puede corroborar O identificar Un trabajo de brujería o maligno Aparte de la limpia con huevo y las cartas De otras maneras A continuación Les mencionaré los síntomas y señales más comunes Para que podamos darnos cuenta Si hay algún trabajo de brujería o maligno Dirigido hacia nuestra persona Reiterando Que esto es sólo si Ya se han descartado Todas las posibilidades científicas Comenzamos con los síntomas físicos Y o psicológicos Los síntomas son Mareos Náuseas Ansiedad Dolores de cabeza De estómago Y musculares Sin razón aparente Problemas económicos Constantes Aún cuando hacemos todo lo posible Por prosperar Necesidad repentina De retirarse de un lugar agradable Ráfagas fuertes de viento Constantes Que azotan puertas y ventanas Sueño excesivo Aún cuando se descansa bien Constantes enfrentamientos familiares Laborales O amistosos Por motivos sin importancia También está el miedo repentino a la oscuridad Sensación de que alguien está en la habitación Cuando estamos solos Ver sombras o figuras que se desvanecen Fatigas Accidentes frecuentes Pérdida constante de los empleos sin justificación Pesadillas Paranoia Y depresiones continuas Que permanecen sin diagnóstico médico Cambio de color de la piel A un tono grisáceo Frecuentemente La del rostro Falta de concentración O cansancio mental Falta de memoria O lagunas mentales Se rompen constantemente objetos en nuestro hogar Cambios de humor repentinos Y tristeza excesiva Estos suelen ser de la nada Y pueden ser desde uno solo O todos al mismo tiempo Destacando nuevamente Que todo esto es sin causa científica aparente Continuamos con las señales Hay ciertos trabajos de brujería Que se hacen por medio O se utilizan ciertos objetos o animales Tales como encontrar en nuestra casa O frente de ella Artículos extraños o fuera de lo común Como sal Huevos rotos o enteros Imágenes Fotografías Muñecos Tierra Alfileres Alimentos Excrementos Excremento En la mayoría de las ocasiones de humano Dibujos O símbolos extraños Pulseras o collares hechos con cuentas Estas pueden ser de colores Cera O parafina También podemos encontrar trozos de telas impregnadas Con diversos artículos Con diversos artículos Líquidos extraños Huesos Chiles Diversos tipos de polvos Botellas con aceites Objetos o fotografías dentro Sangre Fetos O restos de animales como gallinas Sapos Gusanos Gatos Gatos Etcétera Este tipo de objetos Estos no debemos de observarlos No debemos de observarlos Y mucho menos tocarlos Para evitar absorber su energía negativa Para recogerlos o deshacernos de ellos Necesitamos diversos artículos Dependiendo de lo que nos hayan dejado Como son bolsas negras Agua bendita Amoniaco Sal Incienso Vinagre Entre otros Estos son algunos de los síntomas Y objetos que nos pueden avisar Que alguien nos quiere hacer daño O ya no los están haciendo Es muy importante mencionar Que los síntomas no deben tomarse a la ligera Como mencioné en repetidas ocasiones Debemos acudir primeramente al médico Para descartar alguna enfermedad Antes de pensar en la brujería Esto Debido a que existen diversas enfermedades Que producen síntomas similares Bien amigos Esto sería todo Este fue el video para saber De alguna forma Si uno está embrujado Aún así Como ya saben Si tienen alguna duda o pregunta Me la pueden hacer con toda confianza Aquí en los comentarios O por medio de mi página de Facebook O de mi blog Los enlaces Están en la descripción del video Si les ha gustado este video Les pido de favor que le den pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a mi canal Para que reciban este tipo de información En cuanto yo lo suba Además de que esto me ayudaría demasiado Para que yo siga compartiendo con ustedes Este tipo de material audiovisual Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!